Un niño y nada de ilusiones, una bolsa de sueños amarillos, un faquil del resistor, caritas pintadas, sin canal y sin estrella, y una niña se masturba con un billete de a diez, y en la esquina de un templo, mientras rezan un rosario, las viudas beben cerveza, el baile de las viudas, de las vírgenes sordas, y una mujer de la merced, se ha tatuado el nombre de un policía, y los niños ven playboy, como perros a la cajería, y un anciano en una barriera, me diga un verso de Judas, el último platón, en la última cena en la esquina, y un borracho en la cantina, bebe tequila de los desempeados, sangre de martín, de pulquería, y con las pupilas y un gato, y ya pa' matar pronto esta historieta, estoy acordándome de ti, tomando una tapa en la banqueta, estoy acordándome de ti, tomando una caguana en la banqueta, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!